...se llevó el cadáver de su madre, de algunos hermanos que tendrían aquí, se llevó la biblioteca, que también nos ha llevado, como ya está la reina, y bueno, no lo mal, que todos te dejaron el recuerdo, que están aquí, pero... ...y ahora vamos a bajar... ...pero esto tenemos que hacer, ¿ya? ...ya estaba convenido, a ver... ...sí, el primer tromano... ...no es, tal vez, pastora... ...su madre, estaba en un retino... ...y, venga, que... ...y, venga, que... ...y, venga, que... ...y, ¿por qué no bajas y se lo bajas a ella, no? Vaya que ese... ...y, ahora pasamos un segundo turno, ¿no? ...y, eso ahora verán... ...y, ¿qué pasa, no?